pero buenas tardes ya estoy armando como les dije en esta posición tiene que quedar sus aplicaciones mira un duendecito va a este lado en la punta de la bota papá noel va al medio cerca la puerta y la y un duende que su cuerpo nada más está mirando por la ventana de esta forma ya es en su chalinita chiquita no les he puesto a medida ustedes vean quién es más chiquita como le hace estas partes tampoco le pues me dio usted me miren mal contorno y le hacen como yo le he hecho acá a todos miren igual su chalinita bueno este molde si les he mandado y un duendecito viene acá arriba ya un duendecito viene acá solo el cuerpo pues que esta parte de acá está abierta esta parte lo dejó así porque ahí dentro va a ir de esta forma ya ya saben han conocido yo lo cosido a mano todo está a mano miren lo he cosido aquí le dejo tres dedos miren dejo tres dedos aquí tres dedos y luego recién lo he cosido miren la parte de atrás la parte de atrás lo cosía más a mano juntada larga así rápido y y luego esta parte de acá también igual aquí está está cosido y encima yo le he puesto la nieve de esta forma y aquí van a ir otros adornos también que les he mandado las hojas y unos círculos baja acá ya y luego una vez que ponen el techo ponen la nieve de esta forma al ras va casi al ras miren al ras ya la parte más delgada va para este lado donde va en nieve porque así para que no lo tape pues ya de esta forma así así ahí va en nieve digo el duende y luego acá me falta coser a mano a mano lo voy a coser la parte de abajo listo y esta es la forma que tienen que ustedes ir armando si ustedes quieren lo pega como pueden coser a mano a mano el cuerpo con las piernitas o si quieren lo pueden pegar así como hicimos el cobertor de las sillas así de sencillo miren miren aquí se dice así listo ahora lo voy a pegar y aquí voy a estar jalando unos regalos lo voy a poner listo señores esta es la puerta la ventana y ellos van a agarrar unos regalos pero ustedes deben terminar de esta forma listo mira papá noel le hacen su bolita y de esta forma tienen que acabar le ponen una tira negra que todavía no le pasa una tira negra esto lo he hecho de españoles puede ser por lado da cota y estar así ahí listo y ya está eso es todo así que señoras cualquier cosa me pasan la voz para poder apoyarlas pero así amable su charlina pongan esta parte su ribete este blanco nieve no nieve para que se vea más bonito ustedes quieran pues el blanco ahí usted puede ser blanco otro color también de lo que ustedes deseen pero así es la posición listo entonces mañana esto ya con esto ya termino mañana y mañana empezamos otro proyecto mañana cuando los moldes ya entonces mañana lo termino la parte de aquí porque ahora voy a pegar esta parte de acá y con eso nos quedamos hasta mañana cuídense mucho